Buenas, y que tenemos por aquí, vamos a abrir Cyberpunk 2077, el juego de mesa. Bueno, 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 estamos ante un nuevo juego de Cool Mini basado en Cyberpunk 2077, el videojuego, por supuesto, y este juego de mesa lo han llamado Bandas de Night City. ¡Vamos! Tenía un montón de ganas de tenerlo. De 1 a 4 jugadores, 14 años en adelante, partidas de entre 90 y 120 minutos, 2 horas y media, 2 horas. Y vamos a abrir. Yo no he jugado al videojuego, eso es verdad, no he jugado. ¿Le tengo ganas de jugar? Sí. El problema está en que tengo tantos juegos, videojuegos, puzzles, libros, de todo pendientes, que no hay tiempo. Pero tengo muchas, muchas ganas de jugar al videojuego. Y aquí tenemos el juego de mesa. Mientras tanto, pues nada, me iré quitando el mono de Cyberpunk con este. Además, cuando salió el videojuego, parece ser que salió con muchos errores, que imagino, imagino que habrán ido sacando parches para solucionarlos. Sé que cuando salió el videojuego la gente se quejó mucho, pero ahora imagino que ya estará arreglado. Y va siendo verano de jugar al videojuego, ¿no? Venga, vamos a ver el juego de mesa. Abrimos. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? ¡Hala! Esto viene todo dentro de un plástico. Vamos a abrir. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Vamos a ver, abrimos. Y tenemos el reglamento. Vamos con el reglamento, lo primerito de todo. Vamos, este juego es competitivo y cada uno de los jugadores llevamos una banda de Night City. En este, ya sabéis, es de 1 a 4. Si tenemos la expansión, con la expansión es ampliable hasta 5 bandas. Aunque la expansión trae 2 bandas, pero como máximo se pueden jugar 5 jugadores. Entonces, contenido, tablero principal, este es el tablero de Night City, donde iremos poniendo nuestras unidades. Tableros de banda, unidades de las bandas, tenemos 3 tipos de unidades. Tenemos los merc, como los mercenarios que son los que van haciendo tiroteos por el tablero. Los técnicos, que llevan drones y además van ganando oportunidades y van contratando otras unidades para añadirlas a nuestra banda. Y luego tenemos los Nerdrunners, que son los que van haciendo incursiones, ¿no? Como en Android Nerdrunner, van haciendo incursiones para obtener beneficios. Drones, reglas de las unidades, conceptos básicos, las cartas de combate. Eso está muy chulo, las cartas de combate, porque cuando hay los tiroteos, utilizan las cartas de manera secreta y además también vas mejorando tu mazo. En secreto también, y eso está muy bien. Preparación, y además conforme las juegas, las vas descartando y hasta que no has jugado todas, no las recuperas todas y por lo tanto eso hace que tengas que pensarte muy bien que cartas juegas en cada tiroteo. Bueno, el turno del jugador, o bien activas uno o dos, una especie de discos, que son las acciones de los jugadores, o bien recuperas tus discos. Y luego ya haces un pequeño final de turno del jugador y le toca el turno al siguiente jugador. Y así todo el rato, no ir rondas, ¿vale? Es todo por turnos. Y en las acciones, pues creo que las acabo de pasar. Sí, puedes ir activando técnicos, mercenarios, nerranes, puedes construir bases, puedes mejorar tus cartas de combate. Y ya está. Y nada, os vais turnando hasta el final de la partida. Luego historias, eso no sé qué es las historias. El modo solitario. Esto sigue siendo un modo solitario. Argot de Cyberpunk 2077. ¡Ah, qué guay! Una expresión informal que significa, ¿no? Origen japonés. Es calla, la mafia rusa. Origen ruso. ¡Qué guay! Vale, índice temático, índice del reglamento y un resumen de turno que siempre viene súper bien. Ven, vamos con el resto. Aquí tenemos las cuatro bandas. Estas las vemos enseguida con más detalle. Aquí tenemos troquel. Fichas de troquel. Y aquí tenemos una plancha grande de troquel. Con más fichitas y además de los jugadores. Estos son los cuatro colores de los jugadores. El tablerazo. Vamos a verlo. Tablero, 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 tablero. ¡Uh, qué bien cuidado viene esto, ¿no? Vale, vamos a abrir el tablero. A ver qué tal. Tablero enorme. Enorme de seis alas. ¡Uala, nene! ¡Uf! Me cabe justo, justo me cabe en la mesa. Y mi mesa es de 90. Por lo tanto, el tablero de largo es de 90. A ver, el tablero tiene dos caras. Esta es una de las dos caras. Esto es enorme. Eso, por aquí. Vamos bajando, vamos bajando. Y ahora ya tengo que ir subiendo por aquí. Ay, ay, para enseñaros el otro lado. Es que he doblado las dos de arriba. Vale, esta es una de las caras. De verdad es enorme. De hecho, os voy a decir las medidas. De hecho, mide 60. Y de largo. Pues lo que os decía, 91. No 90, no. 91 de largo. Ojo, ojito. Vale, y esta es la otra cara. Este es el de 1 a 3. Vale. Y el resto del tablero por aquí. Enorme, de verdad. Enorme. Buah. No me lo esperaba así, tan grande. Venga, vamos a seguir. Si yo sé. Ahora falta que yo sepa cerrar esto. Vale. Más cosas. Esto para el tablero. Esto. Me gusta mucho que pongan estas cosas para que no se rayen los tableros. Como estos papelitos. Esta debe ser, por supuesto, la caja de las miniaturas. Enseguida las vemos. Y aquí tenemos inserto. Oh, me gusta, me gusta. A ver, cartas, cartas, cartas. Son verde estándar. Uy, estas son muy grandes. Entonces, por aquí enseguida lo vemos con detalle. Unos dados muy bonitos, por cierto. Veanas. Y el inserto para guardar las cosas que además ahí, por ejemplo, tiene unos pequeños grabados. No sé si los llegáis a ver. A lo mejor si los saco un poco con la luz se ven mejor. Sí. Vale, pues vamos a ver. Esto será caja de miniaturas. Efectivamente. Aquí tenemos las miniaturas. Abrimos una solapa. Y aquí tenemos las miniaturas. Voy a dar zoom para que las podamos ver con detalle. Vale. Y tenemos tres de estos del morado. Tres de estos, también del morado. Hay tres de cada color. Y estos tres. El verde. Estos son de un tipo. Además, las peanas son distintas. Mirad, estas son de cinco lados. Estas son de seis. Porque depende, es cada tipo de unidad. Para poder distinguirlas. Y estas son cuadradas. Luego tenemos las amarillas. Subimos. De un tipo. De otro tipo. Y de otro tipo. Y las rojas. Va, como se nota que son miniaturas de Cool Mini. Más rojas. Buenísimas. Y por último, el tercer tipo de rojas. Y luego tenemos lo que son miniaturas grises. Que creo que son para... Son compartidas. Creo que los podremos reclutar. Estos son los que se van reclutando. O contratando. Y les ponemos las peanas de nuestro color. Para hacer ver que son nuestros. Más rojas. Más rojas. Mira, este agazapado. Esta. Creo que es una chica. Están entrando muchas ganas de ver cómo es el videojuego. A ver si... Es que no voy a tener tiempo en mi vida de hacer todo lo que quiero hacer. No sé si os pasa. Pero son tantas cosas. Las que quiero hacer y no puedo. Vale. Las cosas. Vamos a ver el resto de componentes con detalle. Primero los tableros de las bandas. Aquí tenemos la banda roja. Maelstrom. Distrito inicial. El coste. Vale. Y la ambientación. Los tipos de unidades que tenemos. Técnicos de Terraner y MEC. En básicos. Esto es igual. Sí. Esto no. Esto no. Y esto tampoco. Y esto parece que sí. Vale. Aquí tenemos los valentinos. Valentinos. Me hace gracia. Apoyo vecinal. Coloco una carta de oportunidad aquí. Los tipos de unidades que son. Tenemos los hijos del vudú. Yo llevaría estos. Además, gracias a Monkia Isla me gusta mucho el vudú. Vosotros me entendéis, ¿no? No sé, me hace gracia. Defensas contra Redquatch. Medrames místicos. Y las garras de tigre. La última banda que tenemos. Con su logo. Vale. Más cosas. Luego tenemos unas peanas aquí de plástico. Son de plástico duro. De las duras. No son de las blanditas. Y hay, como veis, pues tres por jugador. Unos dados muy bonitos. Me encanta el color de los puntos. Me encanta. Me parecen preciosos. Preciosísimos. Y ya por último tenemos todo lo que son cartas. Estoy viendo que estas cartas son cartas de historia. ¿Vale? Que hay una carta de tutorial. Que es esta. Y luego hay nueve cartas de una historia. Siete cartas de otra. Ocho cartas de otra. Y siete cartas de otra. Cuatro historias aparte del tutorial. Entonces, pues no voy a enseñar estas historias. Esto sí. Esto tiene pinta de ser... Voy a abrir esto a ver. Esto efectivamente son cartas de ayuda de jugador. Hay cuatro. Una para cada jugador. Luego veo por aquí suelta una carta de modo solitario. Esta es la carta tutorial. Que solamente hay una. Y estas, por ejemplo, estas siete que no las voy a enseñar. Estos son los dorsos. Esto ya son una de las historias. Que son nueve cartas. No, estas son siete cartas. Paseo por Night City. Luego aquí hay tres historias más. Y ya nos quedan ver las cartas normales. Las tamaño estándar. Y tenemos diez cartas de Edgeruner. Edgeruner. No lo sé. Vale. Esto os imagino que son los mercenarios que podemos contratar con nuestra banda. Con nuestra banda. Mira, yo ni siquiera. No será. Judy Álvarez. Víctor Vector. Uf. Sí, estas son las miniaturas que hemos visto antes grises. Veintisiete cartas de oportunidad. Que son estas de aquí. Tráfico de Neurox. Pedido de Neuroadicto. Pues distintas cartas. Que imagino que son como lugares, ¿no? De los lugares de la ciudad. Y que nos van dando beneficios si cumplimos los requisitos que va diciendo cada carta. Dieciséis cartas de combate iniciales. Que son las que tienen esto gris. Que son cuatro por banda. Vale. Que imagino que será un set para cada jugador. Porque hay cuatro de cada. Luego veintidós cartas de mejora de combate. Cartas que podremos ir ganando durante la partida. Para pegar un poquito más fuerte. Y por último tenemos las cartas del modo solitario. Una carta resumen del solitario. Aquí estas cartas. De bandas. De acciones de banda. Una carta de Erranet. Del perfil del enemigo. Y seis cartas de distrito. Imagino que creo que eso es para aleitorizar la preparación. Creo. O para que pase algo en algún distrito. Vete tú a saber. Y nada más. Esto es lo que trae Cyberpunk 2077. Bandas de Night City. Ya veremos a ver qué tal. Muchas gracias por ver el vídeo. Y un saludo. Adiós. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta porque eso me ayuda mucho. Y si te gusta el canal suscríbete para que puedas estar al día de todos los vídeos que voy subiendo. Adiós. Adiós.